TIGRE VISIÓN Es que Tigre mejoró el otro día jugado muy bien Que esto lo tiene que mantener Porque los balances se hacen Cuando se termina en la gestión De hecho si hoy gana Central Córdoba de Santiago del Estero Porque hay que reconocer Al menos yo lo hago Porque si no sería un necio Que el equipo ha mejorado Que lo superó ampliamente a Unión Pero que en la vida hay que ser consecuente Me decimos más con la luz Bueno, bueno, esa es una cuestión subjetiva A veces merece más A veces merece menos Lo que digo es que hay que ser consecuente Con lo que se dice y con lo que se hace Yo recuerdo Cuando el hombre del panel estaba en el panel Que hablaba de la selección Y de Scaloni Ah, lo que te digas por eso entonces No, está hablando del equipo de Tigre ¿Cómo juega Tigre? ¿Pero qué tiene que ver el técnico Con lo que dijo de panelista? No entiendo, está mezclando todo Si hubiera aplicado lo que él hubiera dicho Que había que hacer en la selección argentina Hoy ni siquiera sería el técnico de Tigre Porque ya lo hubieran limpiado Que era lo que él esbozaba Con respecto a Scaloni La selección que no había proyecto Entonces hay que tener cuidado Cuando se está del otro lado Ah, pero vos te enojas lo que dijo No lo que hace No, no me enoja nada Pero digo de Tigre De Tigre Todavía no hablaste de Tigre De Tigre Ha mejorado el equipo Le han traído jugadores Muy buenos Vanegas Muy bueno Ortega está muy bien Y Vanegas es un marcador de punta Que nadie tenía Que era figura en la primera nacional En un equipo como San Martín Que está peleando por Ascender Que el otro día increíblemente No le pudo ganar a Arsenal Ortega está muy bien Por la derecha El venezolano que llevaron Ramírez también es un muy buen jugador Dos minutos jugó No importa Pero el otro día Hubo un partido Que hizo un gol muy importante Casi que no Casi que no usa los refuerzos No, no, no Hoy Tigre tiene 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 Tigre tiene mejor plantel Que los que están peleando Por no descender ¿Sabés con quién va el domingo? ¿Con quién vamos? Con Huracán ¡Oh! De Vecicante Partido Huelca Huelca te quiero Huelca te quiero Te dan poca manija Estás jugando mal Si esta campaña de Huracán La hacía Martínez Pobre Escaloni Que lo echaban Vos hacés lo que criticás López Yo como Barreto Acá es como un contagio No, vos hacés lo que criticás No, porque Yo no escucho que hablen de De Felipe Que llegó Que le dio un baile a defensa Lo dijimos acá Lo dijimos Lo dijimos acá Pero como salió De Cudelca Como lo dijeron al pasado Yo le advertí al técnico de defensa y justicia Que si seguía así Le iban a echar la mierda Pero no sé si es un programa partidario Como el de Tigre Que estamos haciendo De Central Córdoba De Santiago del Este ¡Vamos Tigre! Dale ánimo a la gente ¿Qué es? No sé Ahí está ¡El matador de victoria! ¡El populado del norte, señores! ¡Aguante Tigre! ¡Lo quiero Tigre! No hay que yo con Tigre No hay que yo con Tigre hace años Hablá de Tigre Hablá de Tigre, hermano Hablá de Tigre Vamos Tigre Ojalá Salí de la cancha hace un año Ojalá que nos podamos hablar Hablá de una señora Berriendo la vereda Sí Aparte la queremos mucho A la señora Que está viendo esa tigre Lina Lina Estrujando el capo del piso En la esquina Estaba veriendo una señora Salgo yo a la cancha Y me dice ¡Lepe! Siempre en contra de Tigre ¿Vos? ¿Yo? Sí, siempre en contra de Tigre Aparte No sabés comentar Me dice Ah, porque Lo criticabas a Martínez En esa época Bueno, entonces Sabés que Ahora también Pero era técnico de Tigre Por unión El tercero De Florian Monzón ¡Elevatador! ¡Elevatador! Gracias chicos Esta temporada Sentí Tigre Sentí Tigrevisión ¡Elevatador! 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 ¡Elevatador!